¿Qué pasa? Hijo. Por favor, papá, no quiero hablar de eso. Ahorita nomás quiero estar solo. Sí, está bien. Solo, no se te olvide que lo que necesites de aquí estaría. Gracias. Hijo, ¿a dónde vas? Solo iré a tomar un poco de aire. Solo te pido, por el amor de Dios, que no cometas ninguna locura, hijo. No te preocupes, papá. Solo iré a la casa de mi padre. Eso espero. Eso espero. Padre Santo, te pido en el nombre de tu Hijo Amado, Jesús, que lo cuides, que lo protejas. Mándales los ángeles y arcángeles, Padre. Te lo pido, Padre, con todo mi corazón, Señor. Amén. Amén.